¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar 10 plugins gratuitos de reverb o reverberación que van a poder utilizar en sus producciones musicales. Así que bueno, ¡vamos a comenzar! Muy bien, entonces tengo un arpegio que vamos a estar utilizando para saber cómo se escucha cada reverb que vamos a estar probando y los tengo organizados del 10 al número 1. Entonces el 10 sería el que menos me gusta y el número 1 sería el que más me gusta. Estas conclusiones las saqué respecto a la interfaz del plugin, qué tan fácil es de utilizar, cuántas opciones tiene y cómo suena. Muy bien, entonces aquí están los 10 plugins de reverb. Los organicé desde el número 1 hasta el número 10. 10 sería el que menos me gusta y el número 1 sería el que más me gusta. Los organicé en base a eso y también digamos en sus funciones, qué tan fácil son de utilizar, cuántas opciones tienen y cómo suenan. Así que bueno, vamos a empezar con el número 10 y vamos a ir subiendo hasta el número 1. Aquí tengo lo que es un arpegio que le voy a estar dando play y vamos a ir a estar escuchando cómo es que suena ese reverb. Entonces número 10 tenemos este plugin que se llama Cloud Seed. Este es un plugin bastante experimental que te puede dar resultados bastante interesantes, sobre todo cuando aplicas lo que es late reverberation que dice aquí, subiéndolo a lo que es el Decay, por ejemplo. Así que bueno, entonces sin reverb, se escucha así el arpegio. 份 de de sudah les revertir al protocolo y al fuzg cortar el ejercicio segúnveda en son 9 0 e le 2 se escucha diferente a comparación a los reverts digamos normales con alguno de los presets que tenemos aquí se escucha bastante experimental y es cuestión de estar experimentando también con las opciones que tiene directamente el plugin así que este lo pondría en el décimo lugar ahora vamos a continuar con el número 9 que sería el tal reverb vamos a activarlo un pequeño plugin de reverb pero nos da tres bandas para poder modificar ese reverb high, mid y low y además tenemos la opción de incrementar lo que es la imagen estéreo o ponerlo totalmente mono como pudieron escuchar cambiamos el tamaño del room tenemos un pre-delay y claro tenemos las opciones para subir o bajar de volumen en lo que es la señal mojada con el efecto o la señal seca así que se me hace bastante bien este tal reverb que vendría siendo la primera o segunda versión de este plugin ahora vamos a pasar con el número 8 y sorpresa tenemos otro tal reverb que este sería la versión 3 tiene una interfaz diferente y suena un poquito diferente y de igual forma es fácil de utilizar y suena un poquito diferente 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 Tiene básicamente los mismos controles que el plugin anterior de tal, pero suena pues diferente lo que es el tamaño de la habitación, ¿no? Cuando vas cambiando de menos a más, o sea de la habitación más pequeña a la más grande o el espacio más grande, pues suena diferente, ¿no? Entonces también es otra opción que incluyo ahí en estos top 10 de reverbs porque suena bastante bien. Ahora vamos a pasar con el número 7 y tenemos el TAL Reverb 4. Este viene siendo la versión más reciente de digamos la línea de plugins gratuitos de reverb de TAL. Cada uno va a tener un sonido ligeramente diferente y vale la pena cual experimentar. Esta tiene una interfaz pues más moderna, igual es fácil de utilizar y tenemos una digamos opción diferente que es la modulación que está justamente aquí. Y tenemos una pequeña pantallita que nos está diciendo que estamos haciendo. De igual forma que tenemos ya unos presets construidos, o sea ya pre-hechos, así que ¿qué tal se los vamos a probar para ver cómo se escuche? ¡Suscríbete al canal! 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 por ejemplo, también tenemos un filtro, pero lo que más me gusta es esta sección de acá abajo donde dice reverb, aparte de lo que es el pre-delay y el tiempo y el dampening que son opciones muy clásicas en cualquier reverb, es que tenemos esta opción de freeze, esta básicamente congela el reverb y lo repite una y otra vez no sé si se pudieron dar cuenta que cada vez que activada esta opción se escuchaba como si tuviéramos, no sé, un pad funcionando por ahí atrás, se escuchaba todo más lleno y digamos más estable, entonces te puedes ir para ciertos efectos cuando estás trabajando con este reverb y claro puedes utilizar también la modulación que tenemos acá a la derecha, entonces no me gusta tanto su interfaz no se me hace tan fácil de operar, pero me gusta mucho las opciones que tiene y cómo suena. Muy bien, ahora vamos a pasar con el número 5 este es el Dragonfly Hold Reverb este plugin, cuando ustedes lo descarguen si es que quieren descargar este, van a encontrar la opción de Hold Reverb y hay otra que se llama Room Reverb, entonces cuando ustedes lo descarguen van a tener esas digamos dos opciones, esos dos plugins ahorita solamente estoy mostrando uno para poder completar el top 10 con plugins más variados, así que bueno este tiene una interfaz fácil de utilizar me gusta el diseño, es atractivo y todo y suena bastante bien, así que vamos a darle un vistazo ¡Gracias! 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 Algo que me gusta mucho de este plugin es de que esta sección de aquí nos permite rápidamente cambiar de un preset a otro y de ahí nosotros ya podemos seguir modificando para lograr el resultado que nosotros queremos bastante fácil de operar con knobs muy llamativos, opciones muy llamativas así que nos hace fácilmente modificar una cosa u otra y suena bastante bien, ¿no? Así que Dragonfly quedaría en quinto lugar Ahora, en cuarto lugar tenemos este plugin que se llama Ambience de Smart Electronics Este plugin suena bastante bien tiene una interfaz anticuada pero más que nada las opciones que nos da sobre todo la calidad que podemos escoger de lo que es el Reverb hace una gran diferencia así que vamos a escuchar ¡Gracias! 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 Muy bien, entonces este plugin como les decía tiene una interfaz anticuada pero tiene opciones muy buenas por ejemplo tenemos la misma opción de Hold que teníamos en el plugin anterior lo cual es una opción que me gusta bastante creo que es muy buena tenemos la opción de poder modificar la calidad del Reverb para ahorrar CPU en caso de que lo necesitemos tenemos una opción de Gating para poder aplicar Gate que es bastante buena sobre todo cuando la aplicas en arpegios como este y quieras utilizar un Decay corto para añadir digamos cuerpo y ambiente a lo que es ese arpegio si de repente se te hace un poquito too much puedes aplicar lo que es el Gating y te ayuda a cortar pues ese Reverb justamente donde se tiene que cortar ¿no? y bueno, aparte de eso tenemos un ecualizador acá y una opción de Damping que nos permite agregar cantidad como esto de aquí este knob del medio y luego podemos escoger específicamente la frecuencia que nosotros queremos hacerle un Boost o este estar disminuyendo también ¿no? entonces eso también se me hace muy bueno en este caso por eso puse el Ambience en el número 4 entonces ahora vamos a continuar con el número 3 ya estamos en el final Top 3 tenemos este Reverb de Akon Digital ahora este lo puse en el número 3 porque suena bastante bien es súper fácil de operar porque es básicamente un Reverb con un solo knob y cuatro presets diferentes no tendrá muchas opciones pero este es perfecto para una persona que no sabe mucho de cómo configurar su propio Reverb y quiere algo rápido que vaya a poder funcionar por ejemplo estas dos opciones que tenemos aquí sirven más que nada para Lits Arpegios Plugs esta de Room podría servir para batería y esta de Play podría servir para vocales bastante sencillo ¿no? vamos a escuchar ¿no? 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 así que bueno se me hace un plugin perfecto para personas que no saben mucho de cómo configurar su Reverb y necesitan algo gratuito que funcione bien y se escuche bien ¿no? ahora esta versión también tiene una opción de actualizarla a una versión pagada ¿sí? esta es la versión digamos gratuita por eso viene tan sencilla la versión pagada viene ya con más opciones que tú vas a poder estar modificando entonces en caso que te guste este puedes darle clic a este botón cuando lo descargues y te va a llevar directamente a la página para poder actualizar lo que es este plugin a una versión de pago y todo eso ¿no? entonces este más que nada lo puse en tercer lugar por lo fácil que es de operar y que suena bastante bien muy bien ya estamos solamente con dos más a seguir en el número 2 tenemos este de Old School River de Boxengo este la verdad se ve muy Old School tal como dice su nombre o sea bastante anticuado se ve pero suena bastante bien me gustó mucho como sonaba este reverb y aparte tenemos una lista de presets que podemos escoger aquí y bueno vamos a darle un vistazo un vistazo a la próxima un vistazo a la próxima Gracias por ver el video. Como pudieron escuchar, tenemos diferentes presets que nos dan diferentes opciones para poder utilizar este reverb en diferentes sonidos. Lo que más me gustó, por ejemplo, de este plugin es cómo suena. Los presets suenan muy bien, muy balanceados, muy claros y en general es fácil también de modificar. Aunque se vea old school, tenemos un montón de opciones que podemos nosotros modificar. Están divididas por básicamente el nombre principal que tenemos acá arriba y acá abajo tenemos todas estas opciones que nos permiten modificarlo rápidamente. Así que bueno, yo lo pondría este en segundo lugar por estas opciones. Ahora, para el número uno, este es un plugin que suena bien, que es fácil de utilizar. La interfaz está muy buena y es un plugin más o menos reciente. Creo que salió hace un año y ya he hecho un video sobre este reverb porque la verdad me gustó mucho. Se llama Aurel Reverb. En primer lugar, vean esa interfaz hermosa, ¿no? Futurística, con bonitos colores, fácil de identificar diferentes secciones y sobre todo cuántas opciones tenemos. Tenemos un montón de opciones, ¿no? Tenemos decay time, tenemos variaciones de reflexiones tempranas, tenemos la opción de cambiar lo que es el espacio, la difusión, cambiar el dampening, cambiar modulación porque también tenemos modulación. Tenemos la opción de ecualizar low, peak y high, o sea, tres bandas diferentes aquí arriba y acá abajo. Tenemos la opción de modificar lo que son la cantidad de las reflexiones tempranas, el reverb en sí y en general la cantidad completa de lo que se le está aplicando el reverb. Podemos activar y desactivar acá arriba. Podemos también bloquear cambios acá arriba también. Y también acá a la izquierda podemos cambiar la cantidad de señal de volumen de lo que es la señal seca, ¿no? O sea, sin efecto. Y claro, tenemos pre-delay y aparte tenemos la opción de aplicar información estéreo. Entonces, tenemos varias de estas opciones en los otros plugins que tenemos acá abajo. Pero creo que este es el que se me hace más completo, que suena bien y tiene, digamos, como todo el paquete, ¿no? Así que vamos a darle un vistazo. Así que vamos a darle un vistazo. Así que vamos a darle un vistazo. Muy bien, espero que te hayan gustado estos 10 plugins de reverb totalmente gratuitos. Yo les voy a dejar los links de descarga en la descripción de este video. Solamente den ahí donde dice Mostrar más para que puedan ver todos los links. Y ustedes descarguen pues el que más les gustó. No olviden comentar, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nuevos videos. Y bueno, yo soy Eric y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!